Esta chica tiene algo que me encanta todo aquello que necesito para continuar y cuando lo estás necesito de tus becas y cuando lo estás solo pienso en ti tus ojos y dientes has clavado en mi con un beso tuyo lo comienzas en ti y cuando lo estás necesito de tus becas y cuando lo estás solo pienso en ti guitar solo guitar solo guitar solo y cuando lo estás y cuando lo estás necesito de tus becas y cuando lo estás solo solo pienso en ti y cuando lo estás necesito de tus becas y cuando lo estás solo pienso en ti solo pienso en ti guitar solo 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 barrita line guitar solo